Sin lugar a dudas, el abogado Carmelo Castilla es de los ciudadanos que ha sido visible en la polémica por la elección del nuevo contralor de Barranca Bermeja, periodo 2020-2021. Por ello, Enlace Noticias lo buscó para conocer su posición frente a este concurso. Se surtieron todas las etapas, se inscribieron las personas, presentaron objeciones, efectuaron el examen y del examen pasaron solamente tres personas. Esas tres personas conforman lo que se llama una lista de elegibles. Esa lista de elegibles tiene ciertas características, y no lo digo yo, lo dice la jurisprudencia del Consejo de Estado. La lista de elegibles en firme, como está esa lista de elegibles, era inmodificable. Igualmente, crea situaciones de carácter particular y concreto. ¿Qué significa esto último? Que esa lista de elegibles no se puede revocar. Asegura el jurista que no se podía habilitar como candidatos a quienes ahora hacen parte de la lista de elegibles, es decir, aquellos que obtuvieron más del 60% en la puntuación. Las personas que no pasaron el puntaje que en la convocatoria era el 60% y son las reglas de una convocatoria. La convocatoria dice, yo solo paso con el 60%. Si no pasaron, quedaban eliminados y no lo podían habilitar. Y así lo dice el DAF, el Departamento Administrativo de la Función Pública, en uno de sus conceptos, refiriéndose exclusivamente a Barranca Bermeja. Quien quedó eliminado no se puede habilitar y aquí los están habilitando. Agregó que hay que declarar desierto el concurso porque los primeros ternados renunciaron a su aspiración y los restantes están, según él, descartados. Y ante la imposibilidad jurídica de habilitar a los eliminados, no hay entonces candidato. Por lo tanto, hay que declarar desierto el concurso e iniciar un nuevo concurso. No le temen a la justicia. Con esa frase, el abogado Carmelo Castillo intuye que habrá lección a pesar de sus observaciones.